En el Noticias te contamos la actualidad como nadie lo hará en dos minutos. Hoy es noticia las novedades respecto al caso del argelino que agredió a 10 mujeres en el metro de Barcelona la semana pasada. Resulta que es reincidente. A ver, ya sabíamos que acumulaba varios antecedentes por robos y hurtos, pero se ve que también es reincidente en esto de pegar a mujeres. Dos mujeres han denunciado que fueron agredidas por este sujeto en octubre y diciembre del año pasado, mientras los medios catalanes afines al régimen siguen pasando de puntillas sobre el tema, ocultando, por ejemplo, su origen. Eso sí, remarcan que está ingresado en la unidad de psiquiatría de la cárcel Brianzu. Es muy importante esto de dejar claro que quizás tiene una enfermedad mental, una curiosa enfermedad mental, que le lleva a agredir solamente a mujeres. Siguiendo con temas relacionados con la seguridad, hoy en el Noticias también hablamos de la propuesta de Joan Ignasi Elena, consejero del Interior de la Generalitat, de ofrecer ayuda policial a Francia para los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París el próximo verano. Como aquí vamos sobrados de efectivos y la delincuencia está controladísima, pues nos podemos permitir el lujo de mandar agentes a Francia. Es un capítulo más de Cataluña, la ONG más grande del mundo. Hoy también es noticia que la exdiputada de la CUP, Gabriela Serra, ha decidido poner punto y final a la huelga de hambre que había iniciado hace 15 días para pedir al gobierno de Pedro Sánchez que dejara de vender armas a Israel. La idea era mantener esta protesta hasta conseguir sus objetivos, pero al final, para sorpresa de absolutamente nadie, lo han tenido que dejar porque nadie les ha hecho caso. Todo esto mientras la comunidad israelí en Cataluña ha tenido que celebrar un festival de cine en la clandestinidad ante las presiones de grupos pro-palestinos, como si estuviéramos en otros tiempos oscuros. Todo esto y mucho más ya lo sabéis en el Noticias.